Muchísimas gracias María, un nombre ficticio que estamos usando para poder contar esta historia, cómo puede abrir su corazón, abrir esta historia que para ella es tan difícil y que quizás muchos pudimos sentirla, sentir lo que puede vivir una persona que tiene esa necesidad de quitarse la vida. Y si hablamos de María que empieza a hacer esto a los 9 años, tenemos que también enfatizar que la primera muerte de adolescentes en nuestro país precisamente es el suicidio y eso nos lleva a hacernos muchísimas preguntas y sobre todo saber qué está pasando y qué los lleva, cuáles son los factores que los impulsan a acabar con su vida. Por eso está aquí Daimari Campo con nosotros, ella es psicóloga, vamos pues a tratar de entender un poco más de esta situación porque el objetivo de hablar de este tema es precisamente lo que tiene este día, el prevenir que esto ocurra. Daimari, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Sí, lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué impulsan? Que una persona se quiera quitar la vida. Yo creo que nadie quiere quitarse la vida o quiere hacerse daño, quizás lo que quieren es terminar con el sufrimiento que los atormenta. De mucho dolor. Las personas que desean suicidarse tienen una parte que sí desea suicidarse y otra parte que no desea suicidarse. Esa parte que desea suicidarse pueden ser los factores, el 80% por depresión. Depresión pueden estar las enfermedades mentales, puede estar el consumo de drogas o alcohol, puede estar un historial de abuso sexual, también de bullying escolar, antecedentes familiares, una historia de antecedentes familiares, también la etnia. Existen países donde es bien visto el suicidio. ¿Bien visto? Bien visto, digamos que en Japón, por ejemplo, ante situaciones de vergüenza es como un acto de valentía, pero en realidad no es un acto de valentía porque las personas que están en esa situación no pueden decidir claramente, no tienen una visión clara, más bien tienen una visión de túnel donde no ven una salida más allá. Pero lo que sí le puedo decir es que el suicidio nunca es una salida, existen múltiples salidas. Lo que pasa, David María, es que muchas veces cuando tenemos a nuestros hijos que son adolescentes y que tienen estas tendencias, a veces no son comprendidos, no se sienten bien, se sienten aislados o toman actitudes medias, complicadas dentro del núcleo familiar. Muchas veces cuando se pelean nuestros hijos con nosotros nos dicen, ya sabes que mejor me voy a morir, mejor me voy a matar. Claro, inclusive hasta nos manipulan por miedo. Sí, existen muchos tipos de suicidios. Está el suicidio por manipulación, pero no se debe menospreciar. El suicidio por contagio, el suicidio accidental, cuando una persona, a veces las chicas hacen el cutting, que no es que se quiera suicidar precisamente, pero puede llegar a suicidarse. En este caso, el suicidio hay que tomarle asunto, porque tenemos el falso mito, ah, es que si me lo dice, no lo va a hacer. O si me lo dice, yo le voy a decir, coge la soga y ahorca. Eso es contraproducente. Si un hijo le dice, me voy a matar, o no soy feliz en esta familia, o soy una carga para ustedes, o regala sus pertenencias, o hace cartas de despedida, o hace llamadas, son indicadores importantes. Son alarmas. 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 Ahora, hay que también profundizar en eso. Si hablamos de prevención, ¿qué conductas podemos ir notando? Ya sean nuestros hijos o en amigos, quizás si alguien nos escucha y se identifica con este tema, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esta persona realmente sí podría ser capaz de suicidarse? Claro, potenciar suicidio. Claro. Prevención, esto que estamos haciendo, es importantísimo hablar de suicidio. Hablar de suicidio no es promoverlo, sino es prevenirlo. Eso es importante porque hay mucho estigma en la sociedad sobre el tema del suicidio. A veces no se habla mucho, es un tema tabú, que quizás la gente, conociendo las cifras, que son tan altas, pero a la gente no le gusta tratar. No le gusta hablar de la muerte, peor de una muerte que es autoprovocada, es peor. Entonces, podemos con nuestros hijos conversar sobre suicidio claramente y hacerle ver hijo cuando tengas un problema. La salida no es buscar alcohol, drogas o suicidio, la salida es venir, contármelo, porque quién más que yo, que soy tu papá o que soy tu mamá, te puede ayudar. Ahora María hablaba de algo importante, aparecen ángeles en la vida de uno, porque a veces hablamos de que hay muchos niños o adolescentes que quieren suicidarse y que precisamente en donde deben ser acogidos o donde debes recibir ese apoyo, que es tu familia, no lo tienes. Entonces, ¿cómo buscar una alianza en ese sentido, un ángel que me ayude a salir de este tormento? Perfecto. Si no tienes el apoyo familiar en casa, busque un maestro, busque quizás una persona religiosa, un cura, un pastor que le pueda ayudar, una persona de fe, adulta, responsable. Puede buscar también, por supuesto, un psicólogo, un psiquiatra, personas encargadas de la salud mental que van a entender lo que le pasa y van no solo a entenderlo, sino que también van a ayudarle y darle un tratamiento, un diagnóstico y un seguimiento. Sí, ahora Daymarie, en la nota también con María, como testimonio, ella dice que muchas veces ha intentado suicidarse, no lo ha logrado, pero llegará un momento que de pronto entrará nuevamente en un cuadro de depresión o cualquier dolor, ¿verdad?, espiritual que ella sienta en su alma, que quiera acabar nuevamente con su vida. Claro, mientras más intentos suicidas tenga una persona, tiene una mayor probabilidad de que lo logre en algún momento. Pero bueno, estamos ahí batallando con María en un tratamiento. Si una persona toma esta decisión en alguna época de su vida, ¿necesariamente va a repetir esta conducta? No necesariamente, no necesariamente, porque una persona se haya querido suicidar a los 15 años no quiere decir que a los 25 se va a suicidar, puede ser que haya sido una etapa superada y el riesgo haya pasado, lo importante es que el riesgo pase. Claro, ahora bueno, vivimos en una sociedad que la verdad nos asombra tantas cosas injustas y terribles que suceden, por ejemplo el bullying, el bullying que sucede mucho en los adolescentes y tomando en cuenta que son ellos los que más se quieren suicidar en nuestro país, el tema de la situación socioeconómica, la raza, todo esto influye o puede ser un detonante para tomar esa decisión. Sí, se sabe que la clase media intenta suicidarse más, sin embargo lo logra mejor la clase alta y sobre todo los médicos, son los que tienen una profesión con más altos niveles de suicidio a nivel mundial, los médicos por el estrés a los que viven sometidos, y porque tienen los medios también disponibles y saben cómo hacerlo. Tenemos una preguntita interesante, doctora, tengo tres hijos y dos de ellos han intentado suicidarse, la razón es nuestros problemas económicos, ellos se sienten discriminados y yo intento de todo, pero ya no sé qué hacer con ellos, estoy desesperada. ¿Qué me recomiendas? Bueno, les recomiendo que busquen a un psicólogo, un especialista en salud mental, porque hay dos hijos, hay que ver si hay algún antecedente genético, porque las causas pueden ser múltiples. Correcto. También que sepa que los problemas económicos son pasajeros, podemos tener problemas económicos, pero no son para toda la vida, pueden pasar. Entonces eso es lo que les puedo recomendar. Eso tienen que entender y necesariamente hay que buscar ayuda profesional. Exactamente, ayuda profesional, porque las personas a veces le dicen, no, pero supéralo, no, pero pon de tu parte. Pero ¿cómo hacerlo? Pero no es suficiente, es que necesito un especialista. Daimari, ¿tus cuentas? Psicología Daimari Campo y 099-560-1866. Perfecto, muchísimas gracias, Daimari. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. ¡Gracias!